¿Qué tal, reviewers? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo la segunda parte de estos dos vídeos que hemos hecho enseñando mi colección de cómics, todos los cómics que tengo y bueno, la primera parte la subí el viernes, esto lo estoy grabando el mismo día así es que no sé si os habrá gustado, si no os ha gustado no sé cuántos cómics habéis puesto que tenéis, así es que lo siento mucho pero bueno, el miércoles, bueno, cuando suba ya a ver si os gusta o no así es que aquí os dejo la segunda parte de este vídeo que bueno, me recomendó que lo hiciese o me pidió que lo hiciese Sergio Pérez, un suscriptor, así que aquí le mando un saludo y os dejo con el vídeo que espero que os guste, que os encante y ya está, darle like y suscribiros vamos al vídeo miniserie que no sé qué ha pasado, que no sé, que no llegan números hasta julio no llegan, hasta septiembre, perdón que es Spiderman de JJ Abrams, esta historia que habla del hijo de Spiderman la verdad está muy chula, aquí tuvo un final súper guapo que salen aquí los héroes que habían muerto pero os ha quedado espancada y a ver cómo siguen porque la verdad que está muy chula esta historia, la recomiendo bastante y muy guay, habla del futuro, del hijo de Spiderman muy chula, muy chula otra miniserie que me metí, Super Poser, Estela Plateada Negro no tenía ni idea de Estela Plateada, vale me había visto la peli de los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer pero ya está y cuando me empecé Valkyria me compré el tomo 2 y ya luego me compré este Estela Plateada Negro y la verdad flipante, tengo los 5 números está guapísimo, un dibujo súper chulo, súper cósmico y una historia que cambia el futuro de Estela aquí con lo que pasa en este tomito y la lucha contra Kunul la verdad guapísima porque Kunul está tomando forma y va a ser muy importante en los cómics y a lo mejor en las pelis a lo mejor vemos algo de él en la segunda de Venom ojalá hablando de Valkyria, aquí tenemos a Info de Valkyria mis dos primeras grapas fueron estas mis dos primeras grapas oficiales, formales y la verdad que está muy chula la historia de los 5 primeros números todo este enfrentamiento que tiene con Bullseye con Mephisto, con el Segador y está muy guay quizá, quizá estos dos aquí, el 6 y el 7 tengo los 7 que llevan por ahora aquí acaba una historia o sea, se crea una aquí y aquí acaba así que habrá que ver qué pasa en la siguiente porque la siguiente grapa va a ser con el Thor este que es malvado que es Heraldo de Galactus o algo así y la verdad que es muy guay esta serie han bajado un poco en estos dos números porque solo duran esos dos numerillos pero bueno, está guay la historia y muy chula un tomo que sacan por aquí Marvel Comic 1000 también me lo compré de los primeros cuando empecé y hay una historia por página intentando resumir todo lo que ha ocurrido durante estos 80 años de Marvel tampoco me parece muy guay vale, o sea vale que reúna 80 guionistas pero quizá es un poco lioso intenta seguir toda una historia de una máscara pero tampoco es una locura y bueno, lo compré para probar me gustó en su momento cuando lo leí pero ahora lo pienso la verdad y me da pereza leérmelo mucha pereza tenemos aquí las dos grapas de masacre que acaba de empezar esta mini esta serie la nueva de masacre escrita por Kelly Thompson y con dibujo de Chris Batchalo perdón y bueno, está chula está guay no me he leído todavía la segunda grapa la tengo aquí pendiente y me la tendré que leer y ya que estamos con números cortos tenemos este especial de Lobe no ve su play súper guapo tiene un dibujazo no sé si haré un vídeo sobre este cómic pero la verdad es flipante vale y súper guay una historia súper chula graciosa increíble aquí está el hijo pródigo las primeras las primeras grapas que me compré fueron estas dos de Spiderman Mice Morales esto también estaba en el game no tenía ni idea de Spiderman no sé creo que no sabía ni que era Mice Morales me lo compré a lo mejor hace 3-4 años vale y son estas de una miniserie bueno de una serie que tenía y aquí es como se reúnen otra vez los 6 unos 6 siniestros diferentes para atacar a Mice y es súper súper raro tener estas historias vale porque mira aquí aquí empieza la la el de este el infinito o sea aquí después de estas grapas iba a empezar la guerra del infinito o sea imaginaos si son antiguas y la verdad que las tengo por pura potra y no sé las leí me hizo ilusión porque no tengo ni idea de esta historia porque este es el número 22 y 23 pero bueno aquí están muy guay y muy raro tener esto tan antiguo sabes entramos al mundo mutante tengo dinastía y potencias de X1 y dinastía y potencia de X2 he empezado con los mutantes desde después de dinastía y potencia de X entonces me las estoy leyendo ahora de poco en poco me las iré comprando para saber como ha ido todo y ya me estoy comprando los mutantes como veis por aquí todos son comités mutantes este mes he esperado no me he comprado ninguno todavía han salido los números 4 y no me lo he comprado porque son caritos vale o sea valen 5 euros cada uno porque son una doble grapa entonces de poco en poco vale y como veis tenemos bueno voy a ordenarlas y ahora lo enseño no tenía ni idea de mutantes me vi todas las pelis que las encontré en una página web y ya me empecé a leer esto por lo menos no había visto las pelis ya sabía algo tenemos aquí Excalibur 1 2 y 3 muy chulas estas historias lo que pasa es que son caritas entonces no sé si me voy a bajar si voy a parar de comprar Excalibur o X-Force o alguna de estas porque cuesta dinero también tengo X-Force 1, 2 y 3 han salido 6 diferentes grapas X-Force Meloradores Batrulla X Excalibur nuevos mutantes y ángeles caídos pues yo me he comprado todas menos ángeles caídos y nuevos mutantes que la verdad no me llaman la atención que gris os diga y aquí tenemos Patrulla X 1, 2 y 3 una historia súper guapa el primer número no me gustó tanto pero está bastante chula no está chula la verdad y Meloradores que sí que está muy guay este me está gustando mucho 1, 2 y la 3 mirad que portada acá y eso me compraré ya más tarde de poco en poco los nuevos que han salido para saber cómo continúan estas historiacas que vienen de la creación de Jonathan Hitman este renacimiento mutante la verdad súper guay estamos acabando tengo esta grapa suelta de Xford ni me la he leído porque no era la que yo quería yo pedí la número 1 de la nueva colección y me dieron esta y no sabía así que aquí están ni me la he leído no sé si me la leeré o no también tengo este el super poder más importante es la historia de los médicos que han hecho es solo una página o dos páginas pero está bastante guay como agradecimiento a los médicos con todo esto del confinamiento y todo este Tommy Tomaso de Artist Edition de la Dinastía de X por Jonathan Hitman y Pepe Larraz ya ha hablado un montón está guapísimo este cómic y bueno novelas de este mes pues tenemos Doctor Extraño 1 que quería empezar con la serie de Doctor Strange y la otra ya iba por el número 18 Motorista Fantasma 1 también muy guapa no me la he leído todavía pero me la voy a leer ya ya y Guardianes de la Glacia tampoco me la he leído pero no sé si voy a seguir esta serie o no porque tiene o sea continúa la anterior serie y no me la he leído la anterior serie entonces no sé cosas no voy a saber cosas que han pasado entonces no sé si leérmela o no este Guardianes de la Galaxia de Al Ewing así es que habrá que ver y este sería el último yo creo el Guante Hater del Infinito por Daniel Aki de Street Marvel el youtuber de Marvel es referente en España muy guay este cómic divertido con un dibujazo de un dibujante de Dragon Ball si no me equivoco español y muy chulo la verdad está guapo y no hay más que decir de este cómic y yo diría que ya he enseñado todos lo dicho creo que tengo 100 a ver lo tengo aquí apuntado perdón 95 grapas y 20 tomos y no 21 tomos 21 tomos sí 21 tomos he considerado he considerado algunas grapas más gordas como tomo tampoco sé la diferencia pero bueno eso creo que para mí es un poco fumada la cantidad que tengo lo estoy pensando y digo wow pero bueno están muy chulas estas historias y espero que os haya gustado este vídeo y ponedme en los comentarios cuántas grapas y cuántos tomos tenéis vosotros y bueno aquí acaba esta mini y tan mini serie que solo ha durado dos vídeos pero bueno cuando ya me compre más cómic yo que sé a lo mejor en otro medio año puedo subir otro vídeo así si os gustaría pues ponedmelo en los comentarios y espero que os haya gustado darle a like y suscribiros que apoyáis mucho y poco más que decir ah bueno sí que no hagas nada estúpido mientras ya no sé aunque la estupidez me la lleve conmigo